Gente, en este vídeo te vamos a hablar del crack español que tiene en la mira el FC Barcelona. Vamos a hablar de la propuesta que le ha hecho el Barça a una de sus perlas de la cantera y vamos con dos noticias de Messi, una de ellas, la oferta de renovación que le ha presentado Laporta. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar en concreto 4 noticias de actualidad azulgrana. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un like y a que le des a la campanita de notificaciones. Vamos a hablar primeramente chicos de Leo Messi con dos noticias. La primera, una gran noticia de cara al partido de Copa del Rey de esa finalísima contra el Athletic. Y es que el Barça puede reencontrarse con la gloria este sábado y alzar un nuevo título. La final de la Copa del Rey ante el Athletic de Bilbao será la ocasión perfecta para que los Blaugrana den un golpe sobre la mesa y celebren el primer trofeo de la temporada, confiando en completar la remontada en liga y conseguir un doblete a final del curso. Lo cierto es que los Blaugrana tienen un factor extra en el campo y es Leo Messi, un experto en ganar finales. Hasta la fecha, desde que comenzó a formar parte de la plantilla del primer equipo del Barça, ha jugado un total de 30 finales, tanto a doble partido como en el enfrentamiento único y ha ganado 22 de ellas. Una estadística que querrá mejorar la pulga en la cartuja de Sevilla. Además del asombroso número de triunfos en fases finales, tanto en Champions League, Copas del Rey o Supercopas, también resalta la asombrosa cantidad de oportunidades en las que ha participado directamente para que el Barça se lleve el título. Por ejemplo, el astro de Rosario ha convertido 29 dianas en finales y ha dado 15 pases de gol a sus compañeros. De allí a que el Bilbao se presente como el equipo contra el que Messi buscará reivindicarse tras haber perdido las dos últimas que disputó, ante Valencia en la final de Copa de 2019 y ante los Leones este año en la Supercopa. En la última, celebrada en el mismo recinto que la final de este sábado, Leo Messi llegaba in extremis por problemas físicos y pasó desapercibido en el partido. También porque el Barça no tuvo su mejor noche en la cartuja y se encontró ante un Atletic con sed de victoria que neutralizó totalmente al argentino. Para peor recuerdo, en tiempo extra fue expulsado por un manotazo a Villalibre y terminó el partido en las gradas. Por esta razón, sobre todo, Messi volverá al estadio andaluz con más ansias de victoria que nunca para firmar su título número 35, recordando sus 10 ligas, 8 Supercopas de España, 6 Copas del Rey, 4 Champions League, 3 Supercopas de Europa y 3 Mundiales de Clubes. La posibilidad de que la final de la cartuja de este sábado sea la última de Messi con el Barça toma mucha fuerza. El argentino termina su contrato con el conjunto culo en junio y aún no hay señales de su renovación, aunque hablaremos también sobre eso en la próxima noticia. Su futuro continúa siendo una incógnita y el principal motivo de preocupación para todo el barcelonismo que espera que Laporta consiga convencer a la pulga. Sin embargo, hay muchas piedras en el camino en lo que respecta a su renovación, considerando, entre otras cosas, la complicada situación financiera del club. Pero vamos a ver si Leo Messi sigue con su racha en las finales, 22 ganadas de 30 disputadas. Antes de hablar, chicos, del crack español que tiene en la mira al Barça y la propuesta de renovación a una perla de la cantera, vamos a seguir hablando de Messi y vamos a ver de la oferta de renovación que aseguran le ha presentado Laporta al argentino. Messi sigue siendo el gran asunto pendiente de Laporta desde que es presidente del Barcelona. El abogado y empresario aterrizó de nuevo en el Camp Nou con la promesa de hacer todo lo posible por retener al argentino y ya está manos a la obra para conseguirlo, el máximo mandatario. Barcelonista ha trabajado durante este tiempo en la oferta de renovación del 10 y parece que por fin la ha presentado. Según asegura el periodista de RAC1, Jordi Bastet, el presidente del Barça ya le ha trasladado su propuesta de ampliación al de Rosario. El delantero ya tiene en su mesa lo que le va a ofrecer el Barça por quedarse y ahora tiene que ser él quien decida si aceptar o marcharse. Termina contrato este verano y el PSG sigue detrás suyo por lo que esta decisión marcará el tramo final de su carrera. Esta oferta de Laporta contempla una rebaja salarial muy importante debido a la situación de crisis que hay en el club por culpa de la pandemia. Según aseguraron en el chiringuito de Jugones, el máximo responsable de los culés le ofrecería un sueldo de unos 30 millones de euros por lo que sería una rebaja de más de la mitad. Ahora gana algo más de 70 por lo que el sacrificio que se le pedirá al crack sería tremendo en este aspecto. Para compensarle, el presidente le ofrece que su salario iría aumentando a medida que el Barça se fuera recuperando de la crisis. Además, también le aseguraría un sueldo importante que no se ha desvelado una vez se retire, ya que tendría un puesto como embajador. En lo económico, esa sería la propuesta que le ha hecho llegar el Barcelona a su gran estrella, que se tomará un tiempo antes de tomar una decisión definitiva. Además, Laporta apostaría por contentar a Leo en el plano deportivo, que es realmente el aspecto que más preocupa al argentino. El 10 siempre ha insistido en que quiere un proyecto ganador que le permita competir por todos los títulos, incluyendo la Champions League, y para ello el directivo quiere fichar a Erling Haaland. Haciéndose con el noruego, demostraría que va con todo y le dejaría claro a Messi que este equipo puede ganar contra cualquiera. Sin embargo, hay que aclarar que esta información de RAC1 no está confirmada. De hecho, según Mundo Deportivo, el entorno del Rosalino asegura que no tiene ninguna propuesta de renovación en su mesa. El propio Barça también habría desmentido haberle hecho llegar esta oferta, de la que se ha informado. Todo podría ser una simple maniobra de distracción, pero solo el tiempo dirá que está pasando. Por tanto, recalcamos desde RAC1, aseguran que Messi ya tendría esta propuesta de renovación por parte de Laporta. Vamos a hablar ahora chicos de Dani Olmo, y es que el Barcelona tiene en la mira al Internacional. Dani Olmo es uno de esos jugadores españoles que ha triunfado fuera del territorio nacional. El atacante del Lettik e Internacional con la Roca manifestó su deseo de jugar en Primera División. Sport concretó que el Barcelona sigue muy pendiente de la evolución del polivalente jugador. Y es que el club asegura, la fuente citada mantiene el contacto con su entorno. En la campaña electoral fueron varios los candidatos los que pusieron el nombre de Dani Olmo sobre la mesa. Eso sí, fueron simples tomas de contacto, pues convencer al jugador es todavía complicado. Con la llegada de Joan Laporta, un hombre que ha apostado por la cantera, el que fuera jugador de las categorías inferiores del Barça, podría volver al club en el que estuvo hasta cadete. Eso sí, en una situación económica tan complicada, el Barcelona deberá dejar salir algunas de sus estrellas si quiere hacerse con un jugador que ya ha sido protagonista con la selección española. Por tanto, chicos, el Barcelona que no pierde de vista al canterano. Vamos a hablar ahora, chicos, de la propuesta del Barcelona a una de las perlas de la cantera. Y es que días atrás, Nico González fue tema de conversación en Can Barça. El hijo del exfutbolista y leyenda del deportivo, Fran, encandiló al club azulgrana, que parece haberlo atado en corto antes de que otro club, como tantas otras veces, ha ocurrido el rapte a su perla. Ahora la voz de Galicia informó que la secretaría técnica ya le ha puesto una oferta de renovación encima de la mesa. El director de fútbol, Mateo Alemán, estuvo reunido con el agente del futbolista, Pérez Guardiola, y le explicó el interés de la entidad en que siga creciendo como profesional en la ciudad condal. En dicha propuesta, tal y como indicó el citado medio, incluye que Nico llegue al primer equipo en la siguiente temporada, la 21-22. Además, contará con un contrato profesional que tendrá una duración de tres años. Aunque su trabajo con Piqué, Busquets y compañías sería diario, contaría con una ficha del filial para poderlo ayudar sobre el verde en el momento que no entre en una convocatoria de Ronald Koeman. Este arreón del equipo azulgrana por retener a una de sus mayores perlas tiene sentido al ver el mercado de su futbolista. Varios grandes de Europa, como el Manchester City o el Ajax, han puesto los ojos en la promesa culé. Por tanto, chicos, el Barcelona que quiere atar a este supercrack del Barça B. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!